¡Largaron el premio Tifra! ¡Largaron los palos al pescueso! Lo hace el número 3, Elue. A dos cuerpos, corre el número 2, Dancerita. Viene cerrando la marcha al 5, Muy Pícara. Frente al poste de marcatorio, Tilos, mil metros. Con la puntera, el número 1, In the name of love. Marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el side, Fading You. A medio cuerpo se viene arrimando el 7, Infanta Romana. Por dentro corre el número 3, Elue. Más abierta gana terreno el número 5, Muy Pícara. Ahora cierra la marcha el 2, Dancerita. Pasan por el poste de marcatorio, Tilos, 800 metros. Con el 1, In the name of love. En la vanguardia, mantiene ventaja sobre el side, Fading You. Las participantes de la undécima carrera vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, In the name of love. En la vanguardia, mantiene ventaja sobre el side, Fading You. Se filtra el número 2, Dancerita. Más abierta el 7, Infanta Romana. En larga tropezada, lo viene haciendo abierta el número 5, Muy Pícara. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. El 1, In the name of love. Mantiene ventaja sobre el side, Fading You. En larga tropezada, abierta, carga el número 5, Muy Pícara. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Con el 1, In the name of love. En la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 3, Elue. Abierta, incita el 5, Muy Pícara. Pocas metros por el disco, sin por el 1, In the name of love. Con apreciable ventaja sobre el 3, Elue. Tercera el 5, Muy Pícara. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.